Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos aquí una vez más en Black Desert Latinoamericano Y bueno muchachos, en esta ocasión les voy a decir cómo podemos obtener el conocimiento de Nowber Ya saben que Nowber es un jefe mundial que sale en esta parte de acá, en el desierto de Valencia Y bueno muchachos, me encuentro aquí en esta zona de acá, en el oasis Evil Lab Me compré lo que es la brújula para poder ver aquí donde me encuentro Y así explicarles mucho mejor lo que es para conseguir el conocimiento de Nowber Así que, ¡comencemos! Bueno muchachos, para poder conseguir el conocimiento de Nowber Tenemos que tener estos dos ítems de aquí, el té de anid estrellado y lo que es el agua purificada Ya saben si nos da ese debuff de aquí del desierto Ya saben que en la noche se usa el té y en la mañana se usa lo que es el agua purificada Y bueno tenemos que hablar aquí con Eugéne para que nos dé la misión Se llama el diario de Carbuta, vamos a darle a siguiente y aceptamos Y bueno ahora que tenemos que hacer, tenemos que encontrar Aquí encuentra el diario de Carbuta en el desierto cerca al oasis Y bueno se encuentra aquí, así que vamos allá Voy a hacerlo en cámara rápida muchachos para llegar más rápido y que el video no se haga tan largo Listo muchachos ya estamos aquí, acá se encuentra el diario de Carbuta Le voy a dar a completar Y listo Vamos a tener que regresar de nuevo al NPC Listo muchachos ya estamos aquí con el NPC Vamos a darle a completar Y nos va a dar otra quest que se llama el diario de Konko Seguro vamos a tener que nuevamente conseguirlo Encuentra el diario de Konko Vamos a ver, se encuentra en la parte de aquí Así que vamos allá Listo muchachos ya estamos aquí Aquí está atrapado creo que es Konko Ok Vamos a darle aquí a completar Y vamos a tener que regresar nuevamente a entregar la quest Listo ya estamos aquí nuevamente con Eugène Vamos a completar Y ahora nos toca conseguir el diario de Brilt Listo Este sería el último muchachos Aquí ya estaríamos completando ya estos quests Y nos darían lo que es el rango del conocimiento Listo muchachos ya estamos acá Vamos a completar Y ahora si tenemos que regresar nuevamente Listo gente ya estamos acá Vamos a completar Y creo que aquí nos va a dar el conocimiento de Nover Vamos a ver que rango nos da Y aparte también nos dan estas dos ítems creo O tenemos que seleccionar No tenemos que seleccionar Bueno voy a agarrar lo que es el T Y listo muchachos Vamos a ver que rango nos dio Y bueno tuve mala suerte Me dio lo que es rango C Lamentablemente el juego así es muchachos Ya saben RNG Y bueno creo que si lo quieren reiniciar Tan solo usen lo que es Aquí el elixir del olvido Ya saben con los puntos de aquí O si no pueden ir también creo que a Calphion Para poder reiniciarlo por energía Y no sé si nuevamente se tendrá que hacer la misión O seguro tenemos que tener Este Conversar con Con el NPC Para Llenar lo que es puntos de amistad Y seguro después allí nos puede dar nuevamente lo que es El conocimiento Eso si no lo sé muchachos Si ustedes lo saben lo pueden decir allí en los comentarios Sería excelente para lo que son Los nuevos Miembros que aquí se unen al juego Sería espectacular Y bueno muchachos hasta aquí sería El video de hoy Sobre el conocimiento de Nover Les voy a traer también De Kutum Y ya saben que aparte de este juego Traigo también aparte Otros Por ejemplo Apex Legends Estoy subiendo Al canal También Overwatch Hero of the Storm Allí algunos videos de Resident Evil 2 Remake Y listo muchachos Nos vemos en Un próximo video Gracias Chau chau